Sienta, ella es bella, ella es Aurora, y ella Blanca Neve. Que se escuche el aplauso fuerte para ella. Mira, Madison, dales un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Abrazo a Silicita. Ahora a Bella. Blanca Neves. Eso. Y ahora, abrazo. Vamos a acomodarnos este Madison para cada estiladito. Porque queremos ahogarnos una foto contigo. La foto del recuerdo. Vamos a poner a Madison aquí en el centro. Chicas, volteando para enfrente, para la foto. En Nubes, chicas. Una, dos, tres. Díganse. Eso. Oye, Aurora, pero para esta foto, ¿cuál es alguien muy especial? ¿Quién, mi hijita? Pues la mami de Madison. Madison, vamos a darle un fuerte aplauso a la mami. Apláudale. Bravo. Véngase, mamá, para acá, para el centro. ¿Qué pasó? ¿Falta alguien más? Falta el papá de Madison. Sí, lo invitaron. Apláudale. Bravo. Es cierto, papá. Véngase para acá, para el centro. Con el hermanito. Eso. Volviendo para enfrente. Una, dos, tres. Díganse. Listo. No se nos muevan, mamá y papá, todavía. Mamá y papá. Queremos que le digan unas palabras a su hermosa princesa Madison por el día de hoy estar cumpliendo añitos. ¿Todos? A ver, no se escucha. Más suerte. Más tristes. No tanto, no tanto, porque el señor ya va a llorar. ¿Quién comienza primero? Mamá o papá? ¿Qué opina el público, mamá o papá? Por ahí se escucha bien, papá. Guardando silencio todos. Ay, mamá. ¿Cómo tienen nada preparado? Pues, primero que más, le quiero agradecerles a cada uno de los personas que tomó el tiempo, ¿verdad? De estar aquí, de estar ahí, de estar ahí, de estar ahí. Este, si me está ahora para ella, tanto que una vida que está ahí, me la morderé, me la amo mucho. Me la presenta al lado de Cancola. Siempre estoy para ti. Y para que tenga mucho tiempo y saber para estar conmigo hasta que esté Willy. Ahí, la llora, dale. Ahora va la mamá. Mamá, no se vale copiar, ¿eh? Ahí va la mamá, sube. Ahí va. ¿Qué quiere decir? Que me amamos mucho. Que me da un trinco. Y que es algo que siempre vamos a estar conmigo. Y que diéramos de vida para cuidar la piel. Ahí, aplauso fuerte. Eso. Muy bien. Bueno, mamá, papá, pueden pasar a tomar asiento. Nos dejan aquí a la pequeña Marisol con sus princesas. Porque, muy inquieta, hay que comenzar a jugar ya con todos los niños y las niñas. Queremos que todos los niños y las niñas se vengan para acá de este ladito. Vénganse, chicos y chicas, todos para acá de este ladito, de este ladito. Vénganse los que están ahí atrás también sentaditos. Vénganse, vénganse, fíjense bien por qué.